Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos acá en el Hotel Melias Obcomera en Baradero. Este es el pequeño gimnasio. Este es el lobby inferior. Tiene un lobby en la parte superior. Este es el área de la piscina. Hay mucho aire y el estabilizador de vídeo no funciona muy bien. Bueno, aquí está un restaurante que se llama El Marino, que se come mariscos. Y esta es la primera entrada para dirigirse a la playa. Tienes acá, para enjuagarte los pies, una ducha bastante buena, bastante aceptable. Y esta es la entrada. El tiempo realmente no está bueno. Bueno, ha habido un frente frío que, por lo tanto, uno no se puede bañar en la playa. Todo bien, mamá. Gracias. Esta es la entrada número uno para dirigirse hacia la playa. Esta es la segunda entrada, donde yo considero que es la mejor, puesto que tiene el área náutica y la cafetería con un pequeño grill. Es fácil de identificar, ya que se encuentran los búngalos en un lado. Esta es la cafetería. Tienen grill que ofertan pescado, asado, pollo, hamburguesa, sándwich. Y esta es el área de playa. Y ya está. Y ya está. El tiempo no está bueno, ha habido un frente frío, hay mucho ruillaje, por lo que lleva a que quizás el sonido no se escuche bien y el estabilizador de video tenga movimientos caóticos y desordenados como las moléculas. Gracias por ver el video.